Hola, hola, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un súper día, ya que yo, pues como podrán ver, ando dándome vuelta en Target, chicas, porque miren la cantidad de cosas preciosas que ya hay para el día de San Valentín. La mera verdad, acá entre nos, chicas, yo no decoro así como que muy a tanto para el día de San Valentín, una cosita por aquí y otra por allá, pero nada así como que súper grande, ¿no? Pero pues eso no me quita venir y ver todas estas preciosidades que me ponen mi corazoncito feliz, porque a todas nosotras, las que nos encanta decorar y todas estas cosas, pues nada más de ver, ya estamos contentas, ¿no? Pero sí, chicas, hay muchísimas cosas aquí en esta sección del dólar y luego ahorita las voy a llevar a la sección donde está el Opel House y el Heart in Hand de Magnolia Home y luego el Project 62. Si ustedes vieran qué cosas tan más preciosas hay ahorita para la primavera, aunque yo sé que ahorita estamos como que en pleno invierno todavía, pero chicas, hay que prepararnos con tiempo porque ya saben, no podemos ir y comprarnos todo en un día, aparte si nos esperamos hasta el último, pues ya saben, ya como que está todo medio escogido y así, así es de que, bueno, chicas, pues ya no hablo tanto, espero y disfruten de este video y nos vemos en un ratito. ¡Qué bonitos están estos Mason Jars, chicas! Me encanta que tienen la tapadera así como un rosita pastel, y me gustan como para ponerlos en un tear tray, así como con este dulcecitos esos que vienen en forma de corazoncitos o así, siento que se va a ver bonito y solamente vale 3 dólares, o sea como que prácticamente un dólar cada uno. Pues me los llevo, no hombre, chicas, ya ven, no que bárbaro, hace daño venir a Target. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya llevo mi carrito, ya encontré unas cositas, pero miren, necesito de una nueva agenda, para este año, me encantan a mí las agendas, pero no me he comprado una todavía, así es de que estoy viendo estas y se me hace muy bonita esta así rosita. Pues la verdad es que sí me gustó, así es de que, bueno, se queda en el carrito por ahorita. ¡Gracias! Que bonita está esta maquinita para hacer waffles en forma de corazon. La verdad es que se me encantó, pero pues no, no la compré, chicas. Ya estamos aquí en el área de este Project 62 y Oppo House y así, y miren nada más cuántas cosas preciosas. O sea, me gusta este vibe, este estilo de cosas, así como de wicker, color neutral, madera, boho, no sé, todo esto. Me encanta las plantas, las velas, las lanternas y todo eso. Esta es una base que me quedé encantada, chicas. Así es de que, bueno, pues vamos a seguir viendo. Espero y les guste todo esto como a mí, porque pues estoy encantada con todas estas cosas. ¡Gracias! Estos troblanques que están aquí, chicas, están preciosos. Este en el tono coral y este verdecito se me hacen bien bonitos. Y yo tengo uno así, pero el mío es color así como color hueso, así con remita. Pero se me hacen súper lindos ahora para la temporada de la primavera. Esta pieza está preciosa, es una como burraca para colgar tazas. Es de la Threshold y está muy muy bonita. Y los hooks son en tono dorado, no sé, se me hizo preciosa. Pues aquí la estoy pensando si me compro esta base. La verdad es que estoy enamorada de esta pieza. Estoy como que si la compro, no la compro. Pero bueno, por ahorita yo creo que sí la voy a comprar. Vamos a ponerla en el carrito. Usualmente me gusta ver y poner las cositas que me gustan en el Shopping Heart. Y ya después decido qué compro. Porque pues obviamente no puede uno comprarse todo, ¿no? Pues me acabo de encontrar este cojín que me encantó de aquí en la sección de la Hardened Hand. Y me gusta mucho el estilo, el material también. Pero ya había encontrado este blanco que tiene estos tazos. Que se me hace que está bonito y se me hace súper fresco ahora para el verano. Pero la verdad es que este me está gustando como que un poquito más. Porque tiene estas líneas en tono gris oscuro. Y ya saben, mi sofá es gris. Así es de que siento que va a resaltar un poco más. Yo creo que me voy a llevar este. Y pues este es como un tipo wreath. Así como que de eucaliptos. Y está muy, muy bonito. Se mira bastante real. No, chicas, qué bárbaro. Hay muchísimas cosas muy, muy bonitas en esta sección de aquí de Target. Esta pieza se me hace muy bonita. Las he estado viendo bastante en Pinterest. Pero sí, aparte se me hace que el precio pues no está mal. $19.99. Y se me hace que estas se miran bonitas. Como cuando tienes en tu entrada de tu casa. Como en el pasillo. Así que tienes una mesita. Siento que se mirarían muy bonitas. Y este tapete está precioso. No sé por qué a mí me gusta este tipo de material. Se me hace muy neutral. Y se me hace que siempre se miran bonitos. Y acá andando en la sección de los cojines regulares. Me vine a encontrar este cojín que es de la sección de dólar, chicas. Alguien lo traía por ahí y se arrepintió y lo dejó. Pero pues qué bueno porque yo mal lo encontré. Me vine a encontrar este cojín que es de la sección de dólar, chicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale $10 dólares solamente. Se me hace como que el precio está bastante bien. Pero mi favorito fue este banner o garland de corazoncitos con los tazos. La verdad este me gustó mucho mucho más. Bueno, chicas, pues ya llegó la hora de la verdad. Ya estoy aquí en mi carrito checando a ver si me voy a llevar todo esto o algo voy a tener que dejar. Pero a lo que estoy viendo por ahorita estoy contenta con todo. Y ya nada más me falta agarrarme una pasta de dientes porque la verdad es que como que a eso venía. Pero miren, como siempre viene uno por una cosa y termina uno llevándose el carrito entero. Esto fue mi aventura en Target el día de hoy. Espero y hayan disfrutado de este video. Cuídense y nos vemos en el próximo. Bye. No, pero if I get too small it's like... Oh, okay. Okay. But when I get too fresh get one free. No, eso está bien. Quieren su hamburguesa de McDonald's y ya la acabo de recoger. A mí casi no me gusta McDonald's, pero pues me voy a agarrar una porque de que haga de cenar todavía falta mucho, chicas. Y la verdad es que pues se me acabó una ensalada que tenía. Así es de que bueno, como que tengo que ir a comprar mandado, pero pues la verdad es que ahorita me da flojera ir. ¡Suscríbete al canal!